Hola compañeros, mi nombre es Alma Taboada y el día de hoy nos adentraremos en la corriente literaria del vanguardismo. Desarrollada a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, durante este tiempo las publicaciones literarias manifestaban marcadas tendencias estéticas deslastrándose de los sistemas convencionales de rimas y estructuras estróficas. Durante esta época se buscaba romper con convencionalismos y los órdenes preestablecidos. Conforme hemos estudiado la historia de la literatura, podemos notar que durante los momentos de tensión social emergen tendencias de expresión que permiten al hombre liberarse de presiones y así poder demostrar su insatisfacción. El término vanguardia tiene su origen en el vocablo francés avant y garde, que significan delante de y guardia respectivamente, y toman auge durante la época de la Primera Guerra Mundial. Sin lugar a dudas, tras la tempestad vendrá la calma y viceversa, pues cuando todo parecía tranquilo y con buen presagio para Europa, es asesinado el archiduc Francisco Fernando de Austria, y su muerte es la bandera que da paso al desastre bélico. Las artes empiezan a ser el medio de escape de las realidades colectivas, y las ideas que surgen se cobijan bajo este vocablo francés, vanguardias. Adelante, aguardecer el alma. Se escuchaba en cada poema nacido y en cada estructura que se quiebra. Las obras denotan un desarraigo de las ideas y culturas. El ser se presenta a sí mismo como un todo, como nación del pensamiento. Las características principales de la época vanguardista son todo es cuestionado. Se presentan obras con ideas combativas. La negación es una bandera enarbolada de manera desafiante. Lo nuevo era lo importante. Lo ocurrido antes del vanguardismo se consideraba intrascendente. Se apostaba por la novedad y la sorpresa. La metáfora como puerta de la creación. Era el recurso ideal para decir cosas innovadoras y cuestionarlo todo. Quebrar la razón y la lógica. En la poesía se integra al lector con recursos poéticos, pocos convencionales como frases sin terminar, para que éste se hiciera parte de las letras y los posibles finales. Espontaneidad. Defendía la elaboración inmediata a partir de las emociones, rompiendo con la influencia burgués a la que tanto se oponen. Una marcada influencia freudiana. Las teorías de Sigmund Freud sobre el subconsciente establecieron las bases del surrealismo. Como principales vanguardias literarias y sus principales representantes tenemos el expresionismo representado por el austro-húngaro Franz Kafka, el surrealismo cuyo mayor representante es el español Federico García Lorca, el dadaísmo representado por las letras del alemán Hugo Pau, el cubismo con Guillaume Apollinaire, el futurismo impulsado por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, el ultraísmo destacando a Humberto Rivas Panedas y el creacionismo con Vicente Uy Dobro. Los artistas vanguardistas adoptan temas que por lo general parten del existencialismo y sus obras buscaban exponer el rechazo sobre las problemáticas sociales que ocurrían a su alrededor. Los principales temas expuestos durante este periodo fueron la desigualdad económica, intervencionismo político, la pobreza y la exclusión social. Uno de los vanguardistas latinoamericanos más importantes de la historia es Pablo Neruda, quien fue de un notable escritor y a través de sus obras compartió su pasión por la reivindicación de los derechos sociales. Muchas gracias.